Muchas gracias, presidenta. Señoríes, he de decir, para empezar, que nos ha resultado un poco difícil entrar en la valoración de esta proposición no de ley. Primero, como ya ha hecho mención la presidenta, porque nos hablaban de un santuario ocular, no sabíamos si era algún santuario dedicado a la advocación de Santa Lucía o qué, indagando hemos llegado a saber que no se trataba de eso. Luego también nos ha despistado un poco que, hablando de un mosaico, para empezar, es un pavimento en un espacio habitacional, en una edificación romana y, por tanto, nunca podrá tener cinco metros de altura, sino cinco metros de longitud lineal sobre el suelo. Eso nos ha despistado también. Por eso es imposible que, si lo han visto colgado en la pared de algún museo, que es un recurso que se suele utilizar a veces para su exposición, pero no es el emplazamiento habitual de un mosaico. Es curioso que, quien ha redactado la propuesta, no conozca esas informaciones, no conozca esas condiciones de lo que es un mosaico. En la formulación de la PNL se habla de impulsar la conservación y restauración del área arqueológica de la antigua Edeta, previa a su solicitud por el ayuntamiento de Yiria, en el marco de la correspondiente convocatoria y, en caso de selección, a cargo del 1,5% cultural. Por otra parte, Edeta fue una ciudad ibérica de la Edad de Hierro y el yacimiento arqueológico que se asocia a Edeta es el yacimiento de Tosal de San Miquel. Es cierto que este yacimiento tiene una fase romana a la que se denomina toponímicamente Leiria, que es el que da nombre a la actual ciudad de Yiria. Por tanto, no tenemos claro tampoco si la zona sobre la que se quiere intervenir es el yacimiento del Tosal de San Miquel o si, por otro lado, es la zona donde se ubican las termas de Mura y en el santuario oracular, que es lo que se conoce como el yacimiento del Pla del Arc. Son dos yacimientos diferentes. Por tanto, estos muchos defectos de información en la exposición de motivos generan una cierta desconfianza sobre el fundamento de esta iniciativa, pero más allá de todo ello, queremos también hablar del 1,5% cultural al que ustedes quieren acogerse para obtener esta financiación. Ustedes proponen que se realicen las obras de restauración y rehabilitación a cargo del 1,5% cultural. A nosotros, en principio, nos parece bien que cualquier bien de interés cultural sea restaurado y conservado para la difusión y el conocimiento científico y el disfrute de visitantes y de la ciudadanía, pero la gestión de este índice nos resulta bastante opaca. No sabemos con qué criterio se aplica el índice a uno u otro elemento patrimonial. No sabemos si se respeta el principio de solidaridad reflejado en la Constitución. Tampoco sabemos si se publican los proyectos de obras de las diferentes empresas que concurren a la licitación pública para la realización de las obras y la puesta en valor, ni si se cumplen los propósitos europeos de hacer la cultura accesible y sostenible, ya que de una puesta en valor adecuada se pueden incluso crear puestos de empleo si se hace una buena gestión. Les recuerdo que por ley este índice debe ser aplicado no solo a la restauración arquitectónica, sino también al fomento de la creatividad artística, pero no conocemos las inversiones a este respecto dentro de la poca información sobre la gestión de este índice. Como ya les he dicho, es muy opaca. No sabemos si se tiene en cuenta la urgencia de conservación que sufren todas las comunidades autónomas y muchos de los bienes patrimoniales en ellas. En la Comunidad Valenciana, concretamente, solo en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra, hay reflejados 30 elementos de emergencia de intervención. Como ya he dicho, desconocemos la forma en la que se han tomado las decisiones por parte de la comisión mixta entre los ministerios de fomento y cultura y si se han tenido en cuenta las emergencias o si bien esto ha respondido, esta petición responde a propuestas de ayuntamientos que a veces se trata de equipos afines y que provocan una preferencia de intervención al margen de la situación de emergencia. Estamos de acuerdo, por supuesto, que en la Comunidad Valenciana se dote de infraestructuras para reforzar y proteger todo el patrimonio cultural y artístico, pero finalizando, independientemente de los criterios de asignación económicos para este índice del 1,5%, recordarles que el sexto acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en el patrimonio histórico nacional a través del 1,5% cultural, que fue firmado el día 15 de octubre de 2013, finalizó el pasado 31 de diciembre de 2016. Es decir, a día de hoy no está vigente. Nos gustaría que nos explicasen de qué forma y mediante qué órgano se va a gestionar esta petición que ustedes mismos, que forman parte del equipo de gobierno, están haciendo. Muchas gracias.